Luego de la decisión del Ministerio de Educación Pública de trasladar los centros educativos de Bahía Ballena de la Dirección Regional de Pérez Celedón a la Grande de Terraba, los padres de familia no dudaron en mostrar su molestia con el cambio. Incluso días atrás, el director regional de Pérez Celedón, Omer Fonseca, expresó que le gustaría conservar estas escuelas en Pérez Celedón, pues considera aportan mucho a la educación de la regional. Ante las críticas de padres y docentes, el Ministerio de Educación Pública frenó el traslado y lo sometió a análisis para determinar el futuro de estas escuelas. Un detalle que llama la atención es que las escuelas y colegios deben pertenecer a la dirección regional más cercana. Bajo esa máxima, un cambio a la Grande de Terraba perjudicaría a los padres y alumnos y alteraría esa normativa. Bueno, encargamos a personas que con las dos direcciones regionales se reunieran con la gente, que buscáramos el mejor escenario, de lo que se trata es por medio del diálogo, hemos dado muestras en el gobierno y en el MEP de que podemos dialogar con los sectores y llegar a los mejores acuerdos. Lo que hemos avanzado es establecer las razones de cada una de las partes y mi equipo tiene la instrucción de, con el análisis de esos datos, llegar y proponerle la mejor solución para que las familias estén cómodas, para que los padres de familia estén tranquilos. Tengo entendido que uno de los puntos que toma en cuenta el MEP para los cambios de dirección regionales es justamente la distancia. Correcto. Y aquí estamos claros que más bien un cambio de dirección regional aumentaría las distancias. Sin duda la distancia es un factor crucial y ese será uno de los elementos clave para la decisión. Por su parte en la dirección de Terraba dicen que respetarán cualquier acuerdo del MEP en este tema. Vivirla sería una gran oportunidad para la continuidad de los servicios educativos. Realmente nosotros tenemos bien claro que hay un decreto ejecutivo 35.513 que establece jurídicamente cuál es la condición de ellos. Para nosotros sería una oportunidad importante para seguirles atendiendo. No le veo ninguna limitante para nuestra dirección regional que esos centros educativos pasen a nuestra jurisdicción. Sin embargo ese es un tema que está en discusión y que tiene que resolverse desde la instancia del despacho ministerial. Por lo tanto nos acogeremos a lo que en esa instancia se disponga. No estamos en el tema de entrar en algún tipo de conflicto ni mucho menos. Solo seremos obedientes a las disposiciones que están establecidas en el decreto y que se emanen del despacho ministerial correspondiente. Afirman que para ellos no es ni bueno ni malo que estén en Buenos Aires. Pues reconocen que estén donde estén mantendrán una calidad en los servicios. Para nosotros no es ni mejor ni peor. O sea nosotros estamos con toda la disposición a acoger esos centros educativos en nuestra dirección regional. Porque desde el punto de vista de servicios educativos y de la calidad del servicio educativo, los profesionales que atienden la educación en este país son profesionales de una gran trayectoria y creo que estén donde estén serán buenos siempre. Entonces la calidad de los servicios educativos no se verán afectados por esa particularidad administrativa. El caso está siendo analizado por las autoridades del Ministerio de Educación Pública. El caso está siendo analizado por las autoridades del Ministerio de Educación Pública.